El IBEX 35 arrancaba la jornada del miércoles ligeramente a la baja, para minutos después del comienzo de la sesión darse la vuelta, sube un mínimo 0,02% hasta los 9.550 puntos, aguanta los 9.500 puntos de momento con el resto de bolsas europeas divididas y los inversores pendientes de los resultados de las actas de la Reserva Federal estadounidense dentro del selectivo español. En la apertura ArcelorMittal cotizaba a la baja y perdía un 0,83%, Acerinox le seguía con pérdidas del 0,37% e IAG un 0,34%, Acciona subía un 1,29%, Aena un 0,53% y Bank Inter un 0,50%. La prima de riesgo arrancaba la sesión en el entorno de los 103 puntos básicos, el euro se cambió a un dólar 14 centavos y en el mercado de materias primas el barril de Crudobren se situaba en el entorno de los 72 dólares por barril al inicio de las operaciones.